El día a todos, todas y todes, ayer sin duda fue un día marcado a fuego por la movilización popular y por la memoria colectiva. La memoria de aquel 17 de noviembre de 1972, donde el general Perón regresaba después de 17 años de exilio a la patria. Recuerdo todas las luchas, de todas las feroces persecuciones, represiones, cárceles, muertes, desapariciones, la celebración de la memoria del pueblo, de la fuerza inclaudicable del pueblo más allá de los tiempos. Bueno, fue un día cargado de connotaciones políticas. Primero se aprobó el impuesto, por lo menos con media sanción de la Cámara de Diputados, el impuesto a la riqueza, a los 10.000 tipos, personas físicas o jurídicas, que más o menos son los más ricos de este país, que pueden declarar más de 200 millones de pesos. Bueno, uno pudo recorrer los medios y ver como la tilinguería neoliberal conservadora puteaba en arameo contra este impuesto. En una situación extraordinaria, en esta pandemia que azota al pueblo argentino, donde tenemos más de un millón de infectados, donde tenemos casi 37.000 muertos. ¿Cuál es la duda que hay de que los que tienen que hacer mayor aporte son los que más tienen? ¿Cuál es la duda de eso? Bueno, ayer toda la prensa hegemónica criticando duramente el impuesto a los retos. También se aprobó la ley de presupuesto. Una ley de presupuesto, en el momento en que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional, yo creo que los comentarios técnicos hay que dejárselo a Horacio Robelli, que los hace muchos y muy bien. Ahora, yo me pregunto, ¿en esas cárceles donde hay tibes que robaron celulares? Yo conocí a uno que robó una bicicleta y hacía cuatro años que estaba preso. En esas cárceles donde están los pobres, las clases medias. Y ojo, ¿eh? Que no estoy defendiendo a nadie que cometa delitos. Que cometa delitos que vayan en cana. Pero yo me pregunto, ¿cuándo vamos a ver presos a los que fugaron la deuda externa argentina al extranjero? ¿Cómo puede ser que Niki Caputo hoy esté en las Bahamas? ¿Cómo puede ser que Macri hoy no mire y encima nos acuse de ladrones? ¿Cómo puede ser que nadie pague por el endeudamiento que no fue aprobado por el Congreso argentino? La verdad me subleva. Quisiera ver pasar en una sala de presidiarios por la Avenida de Mayo, desde la Plaza de Mayo hasta Lucán, a los culpables que no tienen la deuda. Con el pueblo argentino tirándoles tomates podridos. No merecemos eso. No, en las cárceles están los pobres, la clase media, los laburantes. Y repito, no defiendo delincuentes. También ayer, como Estado parlamentario, fue anunciado por el presidente que se envía la ley de aborto como un problema sanitario. La verdad es que cuando uno mira los dos años el kirchnerismo, el kirchnerismo ha ayudado a que la Argentina salga del clóset y empecemos a legislar para esa Argentina que es de todos, para todos, como él no era pibe de unos 63 años. Cuando era pibe a un homosexual le decían de generado. Hoy tenemos la ley de matrimonio igualitario. ¿Y qué quiero decir con esto? La tremenda evolución positiva en términos éticos y morales que ha tenido la sociedad argentina. Que hoy haya una legislación y hasta haya un lenguaje que protege las opciones sexuales democráticas, las opciones donde dejamos de estar en el rincón, en el rincón más feo, que es el rincón de la demonización. Ustedes saben que cuando uno estudia moral a nivel terciario en la universidad, que están las morales maduras, autónomas, autónomas, donde la norma moral viene de adentro del debate social, de la conciencia más profunda de las personas. Esa es la moral madura, autónoma. Y también están las otras, las morales estimaduras, heterónomas, donde la norma moral viene de las religiones, del oscurantismo religioso, donde determinadas posiciones no tienen el más mínimo fundamento teórico, filosófico. Por eso, ¿qué quiero decirles? Que entre mis años niños y mis años adultos, he visto como la Argentina ha pasado de una moral heterónoma, de una moral dependiente, de una moral que imponía las religiones, a esta Argentina es la moral autónoma, de la moral madura, de la moral reflexiva, cuyas normas vienen de nuestro debate democrático, de nuestro consenso democrático. Celebro el estado de maduración de nuestra sociedad. Quiero también mostrar la enorme movilización callejera que expresa, más allá de la pandemia, la enorme vitalidad, la enorme vitalidad democrática, protagónica en nuestra sociedad. Las mujeres en favor de la ley de aborto eran, movimentaron la plaza congreso. Los movimientos sindicales, el movimiento federal, la corriente federal, también, el movimiento que evite que los movimientos sociales eran miles y miles y miles empujando la ley que graba las riquezas. Impresionante. He visto la más variada de las presencias. Eso nos hace bien, más allá de la pandemia, más allá de los cuidados, más allá de todo. Creo que la derecha gorila, la derecha cambiamista, el año que viene va a una catástrofe electoral, de dimensiones inusitadas. Me sorprendieron mucho, aunque soy un tonto, no me debería sorprender tanto, las declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad Soledad, que empuja dos cuestiones. La primera es culpar a los docentes de la pandemia. El meta mensaje es, los docentes son culpables de la pandemia, y las escuelas están cerradas por culpa de los docentes. Y la segunda, enorme barbaridad, por la cual esta señora debería pedir disculpas, es la reivindicación de la neutralidad pedagógica que se aplicó por última vez en la dictadura genocida, la pedagogía del silencio, del vacío intelectual. La pedagogía aséptica y escéptica de la política. Por eso, mi profundo rechazo a Soledad Acuña, a estas posiciones que atrasan 100 años en la Argentina, porque ni siquiera tienen que ver con aquellos viejos debates entre el positivismo sargentista, por un lado, y por el otro, todas estas corrientes nacionales, populares, democráticas, que iluminaron la educación argentina de los 540 para acá. Creo que además de pedir disculpas debería renunciar a su cargo. No hay una sola política que se pueda extraer de la dictadura genocida que hoy pueda ser ejemplo de nada. En todo caso, reivindico aquel apotegma que quizás uno de los más grandes educadores latinoamericanos, don Pablo Freire. El sujeto de la educación no es ni el alumno, ni el magista, ni el docente. El sujeto de la educación es la calidad de la educación que los dos son capaces de construir para cambiar la historia, para cambiar la sociedad, para que haya más justicia, más igualdad, y más democracia. Me quiero ir diciéndoles que los invito a escuchar una de las obras póstumas de Ciro Martínez, Los Piojos, pero que es a Jauretche. Jauretche, que era una de las, de las vidas del pensamiento nacional, junto a Escalabrini Ortiz, a Juan José Hernández de Abuegui, a John William Coo, a Perón y a Guita, a Néstor y a Cristina, al Colorado Ramos, a tánicos pensadores nacionales. Me quiero despedir con, con Sack Jauretche, y mañana les voy a hablar de un tema. Parece ser que la salida a la crisis secesionista norteamericana es la guerra con Irán. Y esto explica muchas cosas. Por eso mañana me comprometo a que juntos podamos reflexionar este tema. Siempre en las salidas a la crisis del imperio de la guerra, y ahí está Trump anunciando hablar la guerra con la República Islámica de Irán. He estado cuatro veces en Irán, reunido con los más altos niveles de la política del imperio persa, una nación que tiene seis mil años en la historia. Mañana les voy a hablar de esto. No se lo pierdan. Que tengan un lindo día y les mando un abrazo a todos, a todas y a todes. Abrazo en alma. Gracias. 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 Gracias.